Para darles la más calurosa de las bienvenidas, la directora de este plantel, la maestra Iyali Esperanza Naya Ríos, les dirigirá unas palabras. Por lo que estamos inaugurando el evento deportivo Zona Norte, gran ocasión para el fomento de las prácticas deportivas, aquí tenemos la oportunidad de demostrar todas nuestras habilidades, pero con respeto, con armonía, con alegría, ya que el fin último es el convivio entre sus mismos compañeros y compañeras, entre todos los presentes, aspirando a un objetivo mayor y que es el pilar de la educación, familia, escuela y comunidad tengan una verdadera convivencia, un disfrute en compañía de todos y entre todos. Mi saludo más afectuoso es especialmente para ustedes, queridos atletas, que son los protagonistas de este evento. Espectáculo de disciplina y de humanidad, de belleza artística y voluntad tenaz. Muestran que metas puede alcanzar la vitalidad de la juventud cuando no se rehúye la fatiga de duros entrenamientos y se acepta de buen grado, no pocos sacrificios y privaciones. Todo esto constituye una importante lección de vida, también para otros jóvenes de su edad. Las disciplinas deportivas, cada una con distinta modalidad, nos ayudan a apreciar este don que Dios nos ha dado. Las autoridades aquí presentes se interesan por el deporte, practicado, no como un fin en sí mismo, sino como un medio, como un instrumento precioso para la formación perfecta y equilibrada de toda persona. Nos sentimos muy contentos en este día importante para nuestros jóvenes. Sí, sentimos, escuchamos y vemos un ambiente deportivo muy fraterno y amistoso. Queridos jóvenes, desearíamos el triunfo para todos ustedes y el hecho de estar aquí los hace a todos triunfadores. Todos ustedes saben que triunfarán porque pondrán todo el empeño para ganar. El hecho de estar aquí hoy en la cancha los hace ganadores. Apreciamos la colaboración de todos los padres de familia, de los profesores que prepararon estos jóvenes deportistas, con solidaridad y entusiasmo, trabajando con esmero para preparar la actividad que estamos viviendo hoy. Pedimos a todos que la lealtad, la amistad, el compañerismo, nos acompañe durante todo este evento. Que estamos seguros se realizará con el mayor nivel de competitividad y respeto. Respeto para con todos los del equipo y participantes. Es con gran alegría y entusiasmo que estamos presentes en esta inauguración de evento deportivo. Y el deporte prepara al hombre para el éxito total. Es la antesala para ascender los peldaños de la cultura. El cultivo de buenos valores, el amor a las ciencias y la tecnología. Que ayudará a unir y velar por un progreso. Mente sana en cuerpo sano. Gracias. Muchas gracias Maestra Yali. Bonitas sus palabras para todos estos jóvenes atletas. Joven, no tengas miedo a fracasar. Ten miedo a no intentarlo. Para darnos la exposición de motivos y el mensaje oficial, viene ante nosotros el profesor Efren de Dios Ortega, supervisor de esta zona número uno. Es todo suyo este micrófono Maestro Efren. Estas palmas, que se escuche el vigor de la juventud, de la adolescencia aquí presente. Maestro Efren, permítame, porque se anexa nuestra mesa del presidio en el ingeniero, Adrián Parra Montaño, viene en representación del director de nuestra Magna Escuela de Estudios de nuestra comunidad, el Cebeta 156. Viene en representación del profesor Víctor Sánchez. Bienvenido, bienvenido Maestro, y muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Personal, personas que nos acompañan, y en especial, la mesa de honor, tan distinguida, que se encuentra aquí presente, dando fe de este gran evento. Agradecerlo en particular, la presencia del diputado Ángel Martínez, que viene en representación de nuestro presidente municipal. Y claro, a las autoridades de esta comunidad, que siempre le dan apoyo a esta escuela en todo tipo de eventos. A nuestros representantes sindicales, que siempre están velando, porque nuestro personal tenga siempre la garantía de trabajo que debe tener. Y en especial, claro, a estos jóvenes, que gracias a ellos, son estos bonitos eventos, que dan fe de lo que los docentes hacen en las aulas. Y en los lugares que son propios del deporte. Recordarles que las reformas educativas van y vienen, pero siempre se ha mantenido algo que a los jóvenes no se les debe quitar. Es el gusto por el deporte, la alegría que siempre tienen en sus convivencias, y por ello, secundarias técnicas, no ha dejado este tipo de eventos, por un lado. Siempre tratando de cumplir con nuestra responsabilidad como educadores, pero dando lugar a una de las actividades que más les gustan a los jóvenes. ayudarlos a desarrollar sus habilidades, sus competencias, en lo que ellos dedican más, el juego, el deporte, y como me antecedió la directora, una actividad que siempre va ligada a lo que es la convivencia. Uno de los ejes centrales de lo que es la educación hoy en México. Una convivencia sana y pacífica. Por ello, nosotros nos hemos dejado a un lado este tipo de eventos, para que siempre se encuentren los jóvenes en lo que más les gusta. Y aprovechando, dejarles un saludo de nuestro jefe del departamento, el maestro Francisco Javier Olvera, jefe del departamento de secundarias técnicas, y la representación de los servicios educativos de educación pública del Estado, dar fe que estos eventos se lleven a cabo. Bienvenidos y que ganen mejor. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.